muy buenas chicos y chicas ya sé que ha pasado bastante tiempo y no había podido subir este vídeo anunciando los ganadores del wr yo te cubro challenge pero bueno antes de eso quiero hacerles un pequeño anuncio si este vídeo llega a cierto número de likes voy a hacer una apuesta por esa misma cantidad de likes en oro es decir si llegamos a 2500 de oro por ejemplo voy a hacer un sorteo o una apuesta de 2500 de oro en un próximo directo y planeo hacer ese directo el 14 o el 15 de marzo así que asegúrate de estar suscrito al canal y de darle like a este vídeo esperemos que no lleguemos a más de 2500 likes que bueno creo que estaría en problemas no mentiras tú solamente darle like a ver a cuántos llegamos y bueno chicos ahora sí vamos a lo que vinimos vamos a ver los ganadores del wr yo te cubro challenge fueron no se imaginan cuánto fueron 80 80 ganadores en total que me permitieron escoger y esto fue gracias a la cantidad de vídeos que subieron a youtube ustedes se volvieron locos y subieron la plataforma de puros vídeos del wr yo te cubro pero más de 2000 vídeos pues bueno en la descripción les dejaré la lista completa de ganadores también les voy a dejar un sheet un google sheet para que puedan también buscar más fácilmente por medio de la opción buscar ahí escriben su vídeo y pues no tienen que buscar entre los los 80 y des ganadoras pues bueno chicos felicitaciones a los que ganaron y si no ganaste no te preocupes ya vendrán muchos más retos la idea es que cada mes se haga un nuevo reto ya viene ahorita voy a subir el vídeo del reto de marzo es los premios puede que quizá no sean tan buenos como en el reto de febrero pero bueno chicos es lo que hay es una oportunidad para ganar algo más para nuestro hogar así que aprovechemos lo y repito si no ganaste no te preocupes puedes seguir intentando en los retos que vienen la idea puesto que voy a publicar de ahora adelante es que los que ya ganaron pues va a ser un criterio como para no escogerlo ya que la idea es darle premios a aquellos que aún no han ganado los retos para aquellos que son nuevos en el juego o en el canal o que apenas se enteran que hacen este tipo de retos mensualmente pues es muy fácil chicos la idea es que se publica mensualmente un vídeo anunciando un reto diciendo unas condiciones de cómo debes grabar tu vídeo y cómo debe subirlo a youtube no para que seas participante oficial del concurso y puedas ganar uno de los premios que se mencionen en dicho anuncio del concurso si de pronto no sabes grabar vídeos o editarlos es muy fácil simplemente busca en youtube cómo grabar la pantalla de android o puedes probar directamente con aplicaciones como el az screen recorder para android para ios sé que para las versiones creo que es mayor a la 10 o a la 11 ya puedes grabar de forma nativa sin necesidad de aplicaciones externas pues la edición ya la puedes hacer con un programa o aplicación externa la idea es que investiguen un poco google en un poco para aquellos que no saben cómo grabar o editar vídeos y bueno chicos gracias a los que participaron a los que subieron su vídeo del wr yo te cubro te repito si no ganaste no te desanimes simplemente sigue intentando que ya te llegará la hora la persona que persevera alcanza como dicen por ahí bueno chicos y también les pido disculpas por la demora en subir este vídeo ya es 6 de marzo hoy martes 6 de marzo que subo el vídeo de los ganadores finalizó el 28 de febrero pero bueno como recompensa o pues como para en compensar ese retraso pues el reto de marzo va a durar hasta el 6 de abril es decir hasta el 6 de abril pueden subir sus vídeos para ese reto que ya lo van a ver en un vídeo que subiré más adelante estén atentos al canal bueno chicos casi lo olvido tengan un poco de paciencia a los que ganaron puede tardarse entre una a dos semanas en la entrega de los premios ya que es una sola persona la que hace la entrega y tiene que hacerla una por uno no sólo es el reto latino o español sino que también le toca premiar a los de habla inglesa y todos esos por eso tengan un poco de paciencia para que les llegue el premio y como les dije al inicio del vídeo denle like a este vídeo ya que voy a hacer una apuesta de oro que les debo en un directo pasado dije que iba a seguir haciendo apostando oro en batallas de hangar x pues bueno estaba pensando sobre qué cantidad de oro apostar y pues dije voy a hacer que la cantidad de likes de este vídeo sea la cantidad de oro a apostar en ese directo así que ustedes deciden la cantidad de oro si es 2500 pues sorteo los 2500 si es 1200 pues ha puesto los 1200 de oro esperemos que que no sea tan alto el valor del oro para que no me dejen tan pobre y pues nada chicos gracias a todos por estar ahí algunos se estarán preguntando por qué tengo este hangar pay to win este hangar tan todo full mk 2 con inquisitors con shock trains pues bueno chicos es un contenido que me está dando pittsonic para probar estos robots para mostrarles ustedes cómo funcionan en batalla estos robots no es mi cuenta es una cuenta que me brinda pittsonic para poder probar este tipo de robots y llevarles a ustedes pues mi experiencia de juego por medio de un análisis no que tengo una review pues bueno chicos eso es todo en este vídeo no olvides ya sabes me gusta para la cantidad de oro a apostar en el próximo directo nos vemos en el próximo vídeo